El 21 de marzo de 1806 nació en el pueblo zapoteca de San Pablo, Guelatao, Oaxaca, Benito Juárez, el primer y único presidente de origen indígena de México. Es reconocido por la promulgación de las leyes de reforma, le dio carácter a la educación telaica, gratuita y obligatoria. Fundó las escuelas normales como formadoras de maestros, creó el despacho de instrucción pública y de fomento, actualmente Secretaría de Educación Pública. ¿Sabías que fue declarado Benemérito de las Américas por su defensa a la libertad e independencia de México? Cita citable, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Su filosofía, la educación es fundamental para la felicidad social, es el principio en el que descansa en la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. En el pensamiento juarista, el CENTE amalgama su aspiración fundacional por la educación al servicio del pueblo. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.